Muy buenos días, ¿cómo les va? Les habla la contadora y profesora Marianela López. Hoy les vengo a ofrecer un curso intensivo integral online, impositivo y previsional, en el cual voy a tratar cuáles son los primeros pasos para la iniciación profesional del contador público y yo voy a estar siendo la expositora de todas las clases. Lo voy a estar desarrollando en cinco clases de forma online y al finalizar se le va a estar entregando a cada uno de los inscriptos un certificado en el cual conste que el curso se concluyó en su totalidad. Los objetivos del curso van a ser brindar herramientas con un poco de teóricas prácticas que sirvan para el joven profesional, para el asesoramiento y liquidación de impuestos y también para las cargas previsionales, ya sea para los sujetos autónomos, para las pequeñas y medianas empresas. También vamos a estar viendo la elección del tipo societario, descripción al régimen simplificado y al régimen general, las diferencias entre ambos regímenes, el encuadre impositivo, la situación frente al impuesto al valor agregado y el impuesto a los ingresos brutos, impuesto a las ganancias y también impuesto a los bienes personales, entre otros temas. ¿Cómo se va a distribuir cada una de las clases? En la primera clase vamos a estar viendo la elección del tipo societario, la situación frente al fisco y las diferencias entre el régimen general, sujeto autónomo y el régimen simplificado, monotipo. En la segunda clase vamos a estar viendo, ya yendo directamente a lo que es el régimen general, vamos a ver una liquidación del impuesto al valor agregado, con algo de teoría pero más bien va a ser práctica y luego lo vamos a estar volcando en el aplicativo o en el IVA web. En la tercera clase y también lo que vamos a ver en la segunda clase es el libro IVA digital. En la tercera clase entonces vamos a estar viendo una liquidación de impuesto a los ingresos brutos, ya sea como contribuyente local y como contribuyente de convenio multilateral, también lo vamos a ver en teoría y práctica y también vamos a estar viendo para lo que es dentro de Capital Federal, quiénes son los sujetos que pueden adherirse al régimen certificado de ingresos brutos. Las dos últimas clases, la 4 y la 5, vamos a estar viendo lo que es impuesto a las ganancias. En la 4, más bien impuesto a las ganancias, la última semana, cuarta categoría y también relación de dependencia. Acá vamos a estar viendo la liquidación de bienes personales. Y en la última clase vamos a ver impuesto a las ganancias, pero ya más bien en lo que son el resto de las categorías. Vamos a estar viendo la categoría 1, 2 y la categoría 3. Siempre vamos a ver la liquidación desde el punto de vista de la persona humana. En el caso de la tercera categoría, que tiene ingresos por una explotación unipersonal o bien que tiene su actividad profesional complementada con una actividad comercial, entonces todos sus ingresos y gastos van a ir por la tercera categoría y por lo de vengado. Y acá por supuesto vamos a ver algo también de lo que es el ajuste por inflación. Estos serían los temas, a quienes van a estar el curso enfocado. Bueno, va a estar dirigido a aquellos estudiantes avanzados de la carrera de contador público, también a los recién recibidos de esta carrera y que de repente cuando se reciben dicen, bueno, ahora cómo puedo captar cliente, cómo puedo hacer que el cliente me contrate, cómo puedo realizar para optimizar impuestos, que el cliente genere más ingresos y menos costos, que se pueda achicar el monto a ingresar al fisco, etc. Y también va a estar dirigido a aquellos profesionales que se quieren largar a trabajar de manera independiente y que se les plantean las mismas dudas que en el caso anterior de los recién recibidos de la carrera. Bueno, para todo tipo de consultas, de costos, medios de pagos y promociones, nos van a tener que escribir a curso.online.mlopez.gmail.com. Por supuesto que ya está abierta la inscripción y de esta forma nos vamos a ir capacitándonos desde casa. Los esperamos y muchísimas gracias por su atención.